Yo creo que el casarme, el ver nacer a mi hijo ha sido especial y otra cosa que también creo que fue lo primero antes de mi boda y de mi hijo que me marcó fue cuando yo le entregué mi vida a Dios. Son tres grandes regalos que México le ha brindado a Milton Isaac. Hace 10 años llegó tomado de la mano de Meilin Suyen, quien hoy es su esposa, venciendo miedos y dejando atrás su vida desenfrenada. Y la razón por la que me vine fue porque nos enamoramos, pero ella me decía que vivía acá en México. Yo le digo, pero ¿cómo? Yo iba acá, le digo, ni modo que me vaya. Y me dijo, pues si me amas, vámonos. Y dije, bueno, estaba enamorado. Le dije, vámonos. Después de 10 años de su arribo a México y conseguir la residencia permanente, hoy está a un paso de conseguir la nacionalidad mexicana. Pero antes de eso, pisar suelo mexicano fue todo un desafío. Tengo que darle vuelta. Ahí hay monte, hay un río, no sé cómo se llame. Pero solamente me acuerdo que hay un trecho del río como uno, dos, tres, unos cinco metros yo creo. Un trecho grande del río. Y tenía, para yo darle vuelta a la migración, yo tenía que saltar ahí. Corrí, salte y llegué gracias a Dios. Y aunque al principio hubo que trabajar en antros y cantinas, hoy tiene la posibilidad de hacerlo en la reparación de celulares. La idea central siempre fue asentarse aquí. Y contrario a lo que algunos mexicanos piensan, Milton Isaac ve más allá. Para mí México es un lugar donde puedo crecer. Lo que no pude hacer en mi país creo que lo puedo hacer acá. Así que creo que México, Chiapas para nosotros, es un hogar ahora. En México decidieron echar raíces y lo reafirmaron con Milton Gerardo, chiapaneco de nacimiento y por quien valió la pena aventurarse a lo desconocido y sentar las bases de un mejor mañana. Papá, mamá, lo saco. Adelín Pérez Padilla, 10 Noticias.